Gracias por estar aquí, sobre todo por haberme invitado. Me llamo Pablo Martínez Anguita, soy forestal y yo he dedicado mi vida a conservar la naturaleza en situaciones de extrema pobreza. He trabajado fundamentalmente en Perú, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Sierra Leona, México, Níger y básicamente me dedico a salvar lo que queda. Me siento muy identificado porque tristemente he visto cosas que no deberían existir. He visto cómo han desaparecido los bosques nublados en los Andes, cómo ha desaparecido la biodiversidad o los monos de las selvas de Honduras. Y así sucesivamente he visto cómo un mundo precioso se está desvaneciendo tristemente día a día. Y al mismo tiempo he visto mucha pobreza, mucha miseria, mucha hambre, mucha necesidad. Y mi investigación fundamentalmente consiste en diseñar estrategias y políticas que ayuden a conservar la naturaleza a la vez que a superar la pobreza. Eso es a lo que me dedico, por lo tanto, soy un investigador que hace investigación aplicada o investigación política. Lo cual no quiere decir que haga mis pinitos en comprender qué es la ciencia. Y de hecho, cuando era yo profesor en la Universidad de Yale y mi hija tenía nueve años, me pidieron en su colegio que fuera a contarles qué hace un científico. Y digo, ¿cómo le cuentas lo que hace un científico a una clase de niños de nueve años? Y entonces entré en clase, era un colegio católico y digo, bueno chicos, os voy a explicar una cosa. Pero antes tenéis que ladrarle a Dios. Y todos se quedaron así con esa cara. ¿Ladrar? Sí, sí, sí. Ladrarle. Y entonces, monísimo. Todos los niños de nueve años juntaron las manitas y dijeron, wow, 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 wow. Y te los podías comer de gusto. O sea, qué niños más monos, ¿no? Y digo, pues muy bonito, habéis ladrado muy bien y los ángeles deben estar babeando, ¿no? De lo bonito. Y entonces les puse una imagen de, pues, parecida a la que hay aquí, de una galaxia. Se quedaron mirando y luego otras dos galaxias que estaban cerca. Y una tercera imagen de cómo esas dos galaxias de repente se habían hibridado y habían hecho un ovillo y una giraba sobre la otra haciendo como un infinito. Y de repente todos los niños dijeron, wow. Y digo, sí, señor, ahí le habéis ladrado como le ladramos nosotros. Digo, porque los científicos somos tíos que nos dedicamos a ladrarle a Dios. Nos pasamos la vida diciendo, wow, qué pasada. Y esto ya no se lo expliqué a los niños, pero lo explico a vosotros. ¿Qué diferencia hay del ladrido de los niños al nuestro? Y el suyo era mucho más mono, ¿eh? Wow. Y el nuestro, wow. ¿Qué diferencia hay? Vamos a hacer esto dialogado. Es decir, podéis hablar. ¿Alguna diferencia? El asombro, sí, pero más todavía. Tú fíjate, hay otra todavía más. Es verdad, pero hay algo. A los niños, en la primera, les habían dicho que tenían que ladrar. Era un acto de la voluntad. Era voluntad. En fin, por favor, ladra. El niño va y ladra. En el segundo salió solo. Y eso es una diferencia esencial. Porque hay cosas, lo que yo llamo el wow de la vida, que a ti no te han dicho que digas wow. Tú ves al chico de tu vida y dices wow. O lo dices disimuladamente, lo que sea, ¿no? Pero wow. ¿Eso qué significa? Cuando tú dices wow, ¿qué está pasando? Está pasando algo. Hay una realidad de fuera que te está impactando. Y eso no te lo ha enseñado nadie. Por eso ese wow de la vida es esencial para saber quién eres. Porque nadie te ha dicho tienes que hacerlo así o así. No es que esté mal que te digan cómo tienes que hacer las cosas. Pero cuando a ti te sale un wow, estás tocando tu corazón. Estás tocando la fibra de lo que eres. Te estás descubriendo a ti mismo. No sé si habéis visto la película de Tarzán, de dibujos animados. En la película de Tarzán, Tarzán es un trabajo antropológico precioso. Porque Tarzán se ha criado siempre con los monos, ¿verdad? Y tiene una mamá mona. Entonces pone la mano en la mano de la mona. Que me suena. Y se queda como un poco frustrado. Porque dices, pero soy yo, no soy yo, soy mono, no soy mono. Pero de repente aparece Jane y pone la mano en la de Jane y dice, ¡Wow! ¡Qué pasada! Algo así como lo que dice la Biblia de esto es carne de mi carne. ¡Wow! Esto tiene que ver conmigo. Entonces, entre decidirte quedarte con los monos o irte con una chica, decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Qué hacéis? ¿Os quedáis con los monos o os vais con la chica del wow? ¿A que sí? ¿A que os vais con la chica del wow? Y a lo mejor no lo sabéis explicar. Pero algo os ha tocado el corazón. Algo que luego tendréis que entender. Pero esto es lo principal. Lo principal no es lo que sabemos, es lo que somos. Por lo tanto, nuestra tarea es descubrirnos. Saber quiénes somos, de qué estamos hechos. Y el wow de la vida son como esas cosas que dices, ¡Oh! Esto me hace entender quién soy. Son las cosas que nos asombran, que nos conmueven, las que definitivamente nos abren el conocimiento y la razón. Entonces yo, en el fondo, quería hablaros de ciencia, de belleza. No voy a hablar mucho, salvo que salga en el debate de conservación de la naturaleza, que es mi tema favorito, pero intentaré no hacerlo hoy. Pero sí hablar de este wow y de la relación que tiene entre el corazón y la razón. Entre la conmoción, el asombro, ¿qué significa todo eso? Entonces, empecemos. ¿Cómo empiezan los científicos? Los científicos empiezan con datos. Miran muchos datos y además observar datos es muy importante. La mente se va haciendo a las cosas. Luego hay que tener, como veremos, hipótesis. Pero cuando se habla de creatividad científica, empresarial, lo que sea, os suena eso de las tres Bs. Bathroom, bed and bus. Tú tienes cosas en la cabeza y de repente te metes en la ducha y con el aguilla caliente por el cogote, de repente, ¡Ey va! Lo tengo. Momento eureka. El momento eureka de Arquímedes, etc. O te metes en la cama, tal. Yo una de las cosas que descubrí que han guiado mi investigación durante cuatro o cinco años, la descubrí a las seis de la mañana y casi me he caído de la cama. Digo, ¡Ostras! Lo que acabo de ver, ¿no? Entonces, nuestra mente tiene una forma de trabajar y es que tú le metes unos inputs y se pone a trabajar. Y tú no sabes cómo, pero va hilando cosas. Lo cual, eso tiene que ver con la razón. ¿Qué es la razón? Venga, voluntarios. Habláis, ¿verdad? Esa es una buena pregunta. Si no sabemos lo que es la razón, va a ser difícil usarla. Entonces, generalmente, nosotros identificamos la razón como aquello con lo que hacemos razonamientos, ¿verdad? ¿Suena bien la definición? Claro. Con lo cual, imaginaros que yo soy Tarzán, estoy en la selva, estoy echando una timba de póker con los gorilas y luego tengo previsto irme a pescar unos camarones y posteriormente jugar al golf con unos cocos y aparece a lo lejos Jane, la de la mano en mi mano, que es más mona que la mona. Y no sé por qué. Y entonces llega el gorililla este encantador y dice, venga, Pablo, estamos a lo que estamos, a la chica, ¿pasas o qué? Y dice, perdona, es que hay algo allí, ¿no? Y tú no entiendes, ¿no? Y dices, a ver, céntrate, tío. Te explico, te dice el gorila. No sabes lo que es eso. Puede tener riesgos. Aquí lo tienes todo. Tienes amigos. Tienes seguridad. Probablemente tengas tres reyes y un pito, lo cual quiere decir que tienes 31 y puedes ganar esta mano. Lo tienes todo. Céntrate, razona. Céntrate en el juego. No sabes lo que es eso y puede ser peligroso. ¿Tienes alguna razón para ir para verlo? Y lo único que dices, no, curiosidad. No sabes ni explicarlo. Pero vuelvo a decir, ¿pero tu razón qué te dice? ¿Que vayas o que te quedes? Contra que vayas, ¿no? ¿Y tu razonamiento qué te dice? Que a lo mejor te puedes quedar. Luego, este es uno de los problemas de la mentalidad moderna. Razón no es razonamiento. De hecho, nuestra mentalidad solo tiende a concebir la razón como aquello que es demostrable, que es medible, que es matemático, ¿no? O sea, si me explicas y me das un algoritmo de por qué eso que está ahí a lo lejos, maravilloso, tan atractivo, que no sé lo que es porque nunca he visto ninguna, me explicas y tal, entonces lo entiendo, hago el razonamiento y actúo. Pero eso es posterior, eso es posterior. La razón es más que eso. Y es eso, a mi juicio, es uno de los problemas de nuestro tiempo. Que intentamos identificar o que identificamos razón con aquello que es demostrable. Pero, sin embargo, la existencia de las cosas, la conmoción que te genera, la propia existencia de las cosas, es un problema de reconocimiento, no de demostración. Por lo tanto, la razón tendrá que ver con la demostración, pero la razón fundamentalmente tiene que ver con el reconocimiento de lo que las cosas son, ¿no? Y cuando no sabes algo, no lo sabes reconocer, pero lo quieres conocer. Para luego volverlo a conocer, es decir, reconocer. ¿Para qué está hecha la razón? Para descubrir quién eres. Es que no te va a dejar en paz, sino tú vas a estar ahí y vas a perder la chica, la grande, los pares. Hasta juego lo vas a perder. Porque tu razón te va a estar diciendo, tendría que estar viendo a la chica de la mano. No te está diciendo, venga, me aferro, es otra cosa. Entonces, la razón no es solo razonamiento, es, como veremos, apertura a la realidad en todas sus dimensiones, para lograr que mi conocimiento de la realidad sea unitario en todos sus factores, para entender lo que soy, para entender el mundo. Mi razón está inquieta hasta, decía San Agustín, hasta que descanse en ti, vamos a ir paso a paso, mi razón está inquieta, hasta que entiende las cosas que le provocan. Pero un niño que se siente provocado cuando ve esas galaxias y dice, ¡guau!, es lo siguiente que dijeron los chavales de aquella clase, ¡quiero ser científico, quiero ser científico! Ellos no sabían que querían ser científicos hasta que alguien les explicó que ser científico molaba porque podías encontrar nuevas galaxias. Y entonces dices, esto me gusta. Bien. Imaginaros, os estáis bañando tranquilamente en la playa, estáis chapoteando con los pies en el mar, y de repente veis una foquita, ¡ay, qué mona foquita! Ven, 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 y en ese momento a veces un tiburón de 5 metros que se come la foca que se acercaba hacia ti. ¿Y qué haces? Quitas los pies del agua, te retiras un poco, y dices, vaya, y el mar que parecía tranquilo, ¿no? Entonces, dices, la razón, ¿qué es lo que te dice? No solo te dice, no te bañes. ¿Qué más te dice la razón? Pues te dice lo mismo que Alejo Cangrejo en la sirenita, bajo el mar hay cosa. Y tengo que saber lo que hay. O sea, hay un misterio aquí bajo el mar, ¿no? Entonces, me quedo admirado, y entonces mi razón me dice, tengo que conocer, yo estoy hecho para conocer lo que son las cosas, es que no estoy tranquilo. Imaginaros si ahora me digo, no, no, no. Esto era como uno que llega a su casa y encuentra a su mujer con otro y le dice, dice, cariño, ¿de quién te vas a fiar? ¿De tu vista que has tenido problemas de miopía o de mí, que soy tu esposa y no sé qué? Digo, mira, macho, espérate que te he pillado, ¿no? Entonces, quiero decir que no te puedes dejar engañar, que esto es lo que hay, que aquí está pasando algo, que tú quieres saber lo que pasa. Bueno, chiquilla, dame una explicación razonable, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, la razón es una invitación a conocer la realidad. Y en eso somos todos iguales, los poetas, los científicos, los ingenieros, todos queremos entender la realidad, eso es lo que nos hace humanos. Y eso es fundamentalmente la razón. Y entonces, ¿qué es la ciencia? ¿Quién me sabe decir qué es la ciencia? Pues es un método de conocimiento, fundamentalmente. Es un método de conocimiento que se apoya a grandes rasgos en la lógica, ahora veremos el silogismo o la hipótesis poperiana, y por otro lado, en la intuición. Bueno, si A implica B, si yo tomo un whisky y me alegro, ¿qué implica en relación a B? Es decir, si A implica B, ¿qué relación tiene B con A? ¿Es la consecuencia? ¿Es la consecuencia? Vale, sí. Pero eso ya está implícito en la... Si A implica B, vale, es que A es la causa y B es la consecuencia. Vale, pero ¿qué más? Entonces, B, ¿qué en relación a A? Correcto, pero no es que B implique A a la inversa. Esto es importante. Pongo un ejemplo. Si yo tomo whisky con hielo, me alegro. Si yo tomo ron con hielo, me alegro. Si yo tomo ginebra con hielo, me alegro. Luego el hielo me alegra. ¿No? No necesariamente. Lo que tengo es que decir, bueno, si ahora tomo no hielo, pero tomo whisky, o no tomo whisky, ni hielo, no me alegro. Pues entonces el factor está entre el whisky y el hielo. Si tomo... Lo importante es que si una premisa, si esto me lleva hasta aquí, lo único que yo puedo decir es que si no he llegado hasta aquí, esto no ha pasado. Porque esto me hubiera llegado hasta aquí. Entonces, eso es la ciencia. Encontrar ese camino que me define una hipótesis que además es muy modificable. ¿Por qué? Porque siempre, cuanto más se verifica, la hipótesis se convierte en ley. Yo dejo caer el vaso, se cae una y otra vez y se va cayendo. ¿Se va a caer siempre? ¿Sí? Se va a caer siempre que no estemos cerca de un agujero negro galáctico. Porque ahí las leyes de la gravitación de Newton tienen una dimensión mayor y le pueden pasar otras cosas, una desintegración cuántica, no tengo ni idea. Entonces, quiero decir que las leyes de la ciencia se verifican, pero eso no quiere decir que haya, por ejemplo, un marco mayor en el cual se verifican. Entonces, ¿cuántos creéis que la tabla periódica es mentira? Al revés, ¿qué es verdad? Vale. ¿Por qué creéis en la tabla periódica? Porque se demuestra cuando la has demostrado últimamente. No, yo, pero la gente, si hace cosas con lo que funciona, se prueba que existe, pero porque no está falseada. ¿No está falseada? Vale, esa es una... ¿Y cómo estás seguro de que no está falseada? Luego, al final, lo importante es que Internet nunca miente. Bien. Es broma. ¿Por qué creéis que la tabla periódica es verdad? ¿O es mentira? ¿O no podemos creerlo? Porque funciona, porque nos permite sacar esa conclusión. A ver, ¿a ti cuándo te ha funcionado? A ver, yo es que no estudio química y nada. Cuando el instituto estudia química, a lo mejor en la tabla periódica, pues allá de qué propiedades tenían ciertos elementos. O sea, que te han contado un rollo macabeo, tan concreto y tan guapo, que te lo has creído. Vale. Como ninguno ha probado la tabla periódica de aquí, todos creéis en la tabla periódica por fe, no por ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Todos tenéis fe en la tabla periódica. Pero ninguno ha probado el método científico sobre la tabla periódica, que yo sepa. ¿Alguien ha verificado algo de la tabla periódica que haga un si A igual a C, no C, igual a no A? Ninguno. Luego, curiosamente, creéis en la mayor hipótesis científica por fe. Sois unos crédulos, ¿o no? Genial. ¿Y tú te crees lo que han hecho otros? ¿Te lo crees o no te lo crees? Pero si se sigue verificando con el tiempo... ¿Pero tú lo has probado? No. Pues entonces te lo crees. Ya. Vale. Pues entonces, ¿tú crees en la tabla periódica por fe? Y esto es interesante, porque entonces resulta que las grandes verdades científicas las aceptamos por fe, por fe en los científicos. Luego, la pregunta no es si la tabla periódica es ridícula o no es ridícula. La pregunta es si es razonable creer en la tabla periódica. ¿Es razonable creer que existe la tabla periódica? Sí, porque es que si no, no se explica prácticamente nada de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por lo tanto, ¿qué es la razón? La necesidad de que todas las cosas converjan en un único significado. ¿No? Si de repente con la tabla periódica dejáramos de funcionar... No, habría algo que no funciona. Luego vuelvo a decir, la razón no es necesariamente el órgano que hace ciencia en un mecanismo lógico. Porque vosotros aceptáis un conocimiento que es de creencia, de fe, porque es razonable. Porque todos los elementos convergen. Porque si no, nos han engañado a todos nosotros y no seríamos capaces de explicarnos muchas realidades, cómo puñetas puede funcionar un coche, etc. Volvemos a lo mismo. La razón es algo que admite la fe y que admite la ciencia. De hecho, creemos en la ciencia por fe. Entonces, esto es importante porque los científicos no somos bichos raros a los cuales haya que seguirnos porque somos los que tenemos la razón de las cosas, descubrimos cosas, pero el método que hacemos es el mismo método que hace un pintor. ¿Qué veis aquí? Las canarias en una tormenta de arena. ¿Y esto qué genera? Un poquillo de asombro, ¿no? Qué flipada, ¿no? Qué fuerte. De hecho, la arena del Sáhara fecunda en gran medida a la selva del Amazonas. Porque ahí hay muchos compuestos que hay por la zona de Libia, el Chad y tal, que se van volando hasta el Amazonas y ahí completan algunos ciclos químicos de los árboles. O eso dicen los científicos y yo les creo, ¿no? Es algo asombroso y precioso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los científicos cuando vemos esto? ¡Guau! Flipamos. Nos dejamos... Y qué puñeta... Perdón, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, es lo mismo que le pasa a Tarzán cuando ve a Jane. ¿Qué está pasando aquí? Aquí tenemos a Geoffrey Marcy. Este hombre se da cuenta, dice, es portentoso, están todos girando en la misma dirección. Es perfecto, es increíble, qué fuerte. Luego, en la ciencia, como en la vida, ¿qué nos mueve? Nos mueve el atractivo. Los datos, cuando nos golpean, se nos hacen atractivos. Pues, ¿qué es esto? Creo que es un cactus, pero ya no me acuerdo. Entonces, la razón tiene como esa capacidad de preguntarse, ¿de qué es esto? De acusar la presencia de las cosas. Y luego, ver hasta dónde llegamos seguidos por el atractivo. ¿Esta qué curva es? Una espiral, pero tiene una propiedad. Es la curva de Fibonacci, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Que la curva de Fibonacci esté por todas partes, ¿no? Si os mojáis el pelo en la playa y hacéis así, hacéis una curva perfecta, además de quedaros con la peña. Echando el pelo hacia atrás, ¿no? La curva perfecta es la de Fibonacci, es la relación entre uno, raíz de dos. Desde que te mojas el pelo en la playa hasta que un zarcillo de una planta se desarrolla, tiene la curva de Fibonacci. ¿No es increíble? Es una pasada, es increíble. Los científicos nos fijamos en la regularidad, en el pelo de la chica y en el zarcillo de la mora. Y nos sentimos atraídos. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues analizamos y utilizamos herramientas de análisis un poquito más sofisticadas, pues la estadística, la inferencia, pero lo alucinante es que las cosas existan. Esto es lo interesante, que las cosas son y que nos atraen, ¿no? Aquí tenemos a Heisenberg, el del principio de incertidumbre, que no podía saber dónde estaba un átomo y cómo se movía, o era un electrón. No podía saber dónde estaba un electrón y cómo se movía, ¿no? Y esto es lo que nos dice. Las últimas semanas me han producido un profundo entusiasmo. Tal vez pueda ilustrar mejor lo que he experimentado a través de una analogía, la del intento de llegar a la cumbre fundamental y todavía desconocida de la teoría atómica, intento que me ha costado enormes esfuerzos durante los últimos cinco años. Y ahora que esta cumbre se encuentra justo ante mí, todo el territorio de relaciones internas de la teoría atómica se ha desplegado repentinamente ante mis ojos con claridad. Que estas relaciones internas muestren en toda su abstracción matemática un grado increíble de sencillez, es un don que sólo podemos aceptar con humildad. Ahora hablaremos de humildad. Ni siquiera Platón habría podido creer que son tan bellas. Estas relaciones, en efecto, no pueden ser inventadas. Existen desde la creación del mundo. ¿Está al final? ¿Cuál es el símbolo de que algo te ha asombrado? Pues generalmente se repite, es una constante en los científicos, en los astronautas cuando hacen sus paseos, que el asombro te lleva a varias cosas, pero una de ellas es a la humildad. Te das cuenta de que el mundo es muy grande. Ese atractivo que tú ves en el fondo lo acaba llamando belleza, pero qué bello es esto. Cuando descubres la belleza de las cosas y tú te sientes pequeño, belleza más humildad confluyen en respeto. Ante lo que es bello y tú te das cuenta que eres pequeño, sientes un profundo respeto que sale del corazón. Nosotros podemos hacer 40 manifestaciones justas y todo lo que queráis por la mujer. Fantástico. Bendito sea Dios. Pero ¿dónde está el fundamento de respetarnos como personas? En que la otra persona te flipe, te maraville. No puede estar en el miedo, incluso en... Vale, somos todos iguales, pero... Y eso es una base justa. Pero el respeto, a mi juicio, o se basa en el asombro ante la existencia del otro, o es un respeto que es más un guau guau aprendido, precioso, bonito, que un guau. Cuando tú dices guau con el corazón, tú te das cuenta que el objeto del guau es grande, que tú eres pequeño, que aquello que tienes es algo increíble y que tienes que respetar. Y entonces guardas una distancia. Como el científico dice, pues no, no, no. Voy a mirarlo a la distancia suficiente para verlo, para entenderlo. Surge el deseo de entender las cosas en su integridad para poder comprender cuál es mi relación con ellas. Entonces, del asombro, a mi juicio, nace el respeto. Y la prueba del camino, del camino correcto, es la humildad que surge en ti ante el objeto o el sujeto que te asombra y al que por lo tanto respetas. Y luego es muy bonito, hay una presunción aquí en Heisenberg interesante. ¿Por qué piensa que ha llegado al final de su investigación? Pues porque resulta que aparecen unas ecuaciones preciosas. Sí, las ecuaciones matemáticas son preciosas. Cuando de repente todo se simplifica en E igual a mc cuadrado, dices, ¡qué fuerte! O sea, que al final la energía es la materia por el cuadrado de la velocidad de la luz. Y al final todo se encierra en una sencillez preciosa que tiene un poder explicativo tremendo y entonces intuyes que ha llegado a la verdad de las cosas y te sientes contento. Preguntadle a algún científico si piensa que no descubrirá algo. No, todo el mundo es descubrible. Es algo maravilloso. Vivimos en un universo que parece que tiene escrito en letras luminosas, me tienes que conocer, tío. Es que hasta que no me conozcas no sabes quién soy. Pongo un ejemplo, una cosa que a mí me flipa. Si nos pusiéramos mirando a la Luna en un eclipse, perfecto, ¿qué veríais? Veríais lo que se llama el halo solar. Y eso es porque si hacemos... ¿Cuántos os perdéis con las matemáticas trigonométricas? Vale, pues genial, poneros al lado de uno. Si hacemos una relación en un triángulo equilátero, es decir, una cosa que es así, entre el cateto pequeño y el cateto mayor, a esto lo llamamos H y a esto lo llamamos L, ¿vale? Pues resulta que L partido por H entre la Tierra y la Luna es proporcional a L, entendido L como el radio de la Luna y entendido L' como radio del Sol y la distancia al Sol. Es una pasada, macho. ¿No lo entendéis? Es decir, la fracción, la relación entre el diámetro de la Luna y la distancia a la Tierra es exactamente igual a la relación del diámetro del Sol y la distancia a la Tierra. Solo por esta razón, o matemáticamente esto es lo que describe los eclipses perfectos. Si la Luna fuera más pequeña, veríamos una mota en el Sol, como cuando vemos pasar un planeta delante de una estrella y entonces decimos, aquí hay un planeta. Y si el diámetro de la Luna en relación al Sol fuera más grande, no veríamos ni J. El Sol se escondería pequeñito, pero justo, justo, justo lo que necesitamos para ver el halo solar. Ahora, ¿qué cosa más precisa y más bonita esta ingeniería cósmica? Porque eso nos ha permitido descubrir los gases nobles, el helio, el espectrogrameto de masas, nos ha permitido, ¿habéis visto CSI? Cuando de repente se sacan un pañuelito y dice, aquí hay cloroformo y hay no sé qué, y ¿cómo lo han encontrado? Bueno, pues cromatografía de gases que he encontrado gracias a esta casualidad cósmica. El mundo está hecho, el mundo es súper descubrible. ¿Y por qué iba a ser descubrible? No tengo ni idea, porque, pues no lo sé, pero hay un ser en el mundo que es capaz de descubrirlo y al mismo tiempo un universo que se desvela y una confluencia, uno que se deja conocer y otro que quiere conocer. ¿No es alucinante? Y esto, los científicos, del signo que sean, lo intuyen y entonces dicen, pero ¿cómo vamos a dejar de conocer? Si podemos hasta conocer el Big Bang, podemos saberlo todo el universo, pero no está escrito que tuviéramos que saberlo. Y entonces, tienes una experiencia. ¡Qué pasada, tío! Una experiencia es algo, una experiencia positiva, que dices, ¡cómo me gusta el mundo! ¡Qué impresionante es el mundo! ¡Qué extraordinario es que esto exista! Y entonces el mundo es positivo, entonces eso nos anima a seguir investigando. Para mí esta es la verdadera ciencia, la del impacto, la del guau, ¿no? Y este asombro, como el de Jane, no es solo un impacto de un momento que dices, ¡qué pasada! sino que la razón te está impulsando, te está invitando a que continúes entrando en relación con el mundo, te está invitando a conocerlo. Entonces, somos unos bichos raros, estamos hechos de un infinito deseo de conocer en un mundo que poquito a poco se desvela sin límites. ¿No es asombroso cómo empezamos? Muchas veces me planteo, ahora mismo, que hay una absoluta falta de respeto por la vida intrauterina. Y, si la gente se asombrara más, si la gente viera la luna, el sol, las bacterias, lo que somos con asombro, cuando viera esto, tendría respeto, es que esto es asombroso, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, en vez de verlo como, ¡ay, vaya problemón que tengo! Primaría el respeto, pero, bueno, o sea, pienso que nos falta, nos falta asombrarnos de lo que somos. Y que no, y también lo decía un tipo grande, ¿no? Existe una pasión, una pasión por comprender exactamente igual a, existe una pasión por la música, es una pasión muy común en los niños, pero con el tiempo, la mayoría de los adultos la pierden. Parece como en muchos casos, que el adulto ya es un tipo que lo sabe todo, que no puede asombrarse, que lo tiene todo controlado. Sin embargo, ser como niños es una gozada, porque es de lo que estamos hechos, de no querer dejar de asombrarnos. Esa es la apertura. Yo entiendo que una persona, es una persona muy capaz, de amar, de querer, de sentir, de vivir, de triunfar, no tanto porque cumpla con unas normas morales, éticas y cívicas, que además, sino porque está vivo. ¿Y qué es lo que te hace estar vivo? No haber perdido la capacidad de asombrarte, de que todo te llame la atención, de que todo quieras mirarlo con esa curiosidad para entender qué es. Nosotros, los científicos, pues intentaremos entender un poquito más el cómo, pero cuando llegáis a un científico donde el cómo sustituye al qué, es un científico que está patinando, en el sentido de que está dando una respuesta con su ciencia a un problema que no lo soluciona la ciencia. La ciencia te dice el cómo, cómo se originó el universo, qué relación tiene el universo conmigo y por qué me gusta tanto, por qué quiero descubrirlo, de qué estoy hecho, por qué aspiro al misterio, probablemente no es la respuesta que se puede dar exclusivamente desde las leyes que encontramos en la maravillosa tabla periódica que sabemos que existe. Entonces, lo que empuja la investigación no es, no nace de la lógica y de la deducción, eso es una parte. Es más, los científicos necesitamos hipótesis para entender las cosas, necesitamos muchos datos en una hipótesis que cuadre, entonces decimos, cuantos más datos cuadran en una hipótesis, la hipótesis se va solidificando, y las hipótesis son importantes, y el método es probar, Einstein fue alucinante, tuvo que hacer un viaje en la Primera Guerra Mundial a Sudáfrica para probar que había una desviación de los rayos en un eclipse de luna, lo cual quería decir que la luz se podía curvar. Y ahí se fue y fue la tercera prueba, y después de probar tres veces con la dificultad que tenía probar la relatividad especial, lo probó y publicó su teoría, eso es ciencia básica, preciosa, básica y aplicada, un gran ejemplo de método. Pero a Einstein lo que le movía era el ver cosas, entonces, ¿cómo vemos cosas? Puede decir que los científicos medimos, pero ¿de dónde surgen nuestras nuevas hipótesis? ¿De dónde surge la genialidad, la creatividad? Por cierto, ¿qué significa ser un genio? Os pongo un ejemplo, Newton. Newton era un señor con aspergen, hijo de una viuda, hijo póstumo, con lo cual su madre tenía mucho miedo porque en Inglaterra victoriana, si eras mujer no podías heredar. Entonces, si a la señora Newton le nacía una hija, perdía la finca, pero gracias a Dios le salió un niño, y entonces la mujer dijo, qué bien porque este niño va a cuidar la granja, pero claro, Newton, el tío, era un genio. Y entonces la mamá le decía, hijo mío, vete a cuidar las cabras. Y Newton se iba con las cabras, y por la tarde las cabras estaban desperdigadas en Tolmonte. Y le decía a la madre, ¿y las cabras? Y dice, ¡ay, madre! Pues las cabras se me han perdido, pero es que se ha caído una manzana. Y todos decían, ¿eh? Como vosotros. Y además decía, hijo, ¿y las cabras? Por favor, las cabras. No lo sé, mamá, pero es que se ha caído una manzana y le decía a la madre, pero hijo mío, todas las cosas se caen, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se caen todas las cosas? Y Newton le dijo, no, mamá, la luna, no. Y se quedó así. Y entonces empezó a... Y Newton dice, ¿y si una cosa no se cae y está lejos y está a una distancia, puede ser porque se atraigan masa por masa, que son diferentes, y sea inversamente proporcional a lo lejos que están, distancia por distancia, y a una constante de gravitación. Por lo tanto, la fuerza de gravitación tiene que ser F igual a G mayúscula por M minúscula M mayúscula partido por distancia al cuadrado. Y el tío lo vio en una manzana. Y la madre con las cabras. ¿Quién estaba más centrado? ¿No? Entonces, un genio es el que descubre grandes verdades con pocos indicios. ¿No? Eso es una genialidad. El que con poquito intuye mucho. Pongo un ejemplo. Entra mi hija, pega un portazo en casa, y digo, niña, a la puerta. Y me dice mi mujer, dice, creo que acaba de romper con el novio. Dices, ¿qué? O sea, tú ni te has coscado. Tú preocupado por la puerta y tu mujer ha deducido toda la teoría. Y dice, pero la niña tiene novio. Tú lo primero. ¿No? Y te dice tu mujer, a ver, si ha cortado, debía tenerlo, ¿no? Y tú, pero ¿cómo sabes que ha cortado? Y dice, pues, no has visto el portazo que ha dado y no ha dicho nada. Y yo estoy como la madre de Newton, las cabras. ¿No? Mi mujer es un genio. Con un portazo ha descubierto toda la historia de mi hija. Eso es un genio científico y eso es un genio familiar. Alguien que con pocos datos te hace una hipótesis entera. ¿Qué es lo que te permite ser un genio en la vida? El entender lo que te rodea. El entender lo que te rodea. ¿Por qué mi mujer sabe mucho de mi hija? ¿Eh? ¿La escucha? ¿Qué más? La quiere, la escucha, está con ella, la entiende, ¿eh? La ha visto en mil circunstancias. Yo también, ¿eh? Pero soy más lerdo. Y entonces, cuando has visto mucho, intuyes. Te salta la chispa que Olé era el tío que inventó, el que descubrió el benzeno. ¿Cuántos sabéis de química? Da igual. Los benzenos tienen la fórmula de C NH 2N más 2, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Salvo el benzeno que es un CN H2N. Y este tío dice, pero ¿por qué me faltan dos elementos de hidrógeno en un benzeno? ¿No? ¿Sabéis lo que es el benzeno? Es un alifático de seis átomos. Y el tío estaba desesperado y decía, pero se estaba... No entiendo, no entiendo, no entiendo. Y un día se sentó desesperado en... Los científicos, cuando no sabemos más, yo, mi recomendación es siempre tomarte una cerveza y si no tenía la inspiración, dos. Sí. Vale, pero este hombre, pues era más sobrio que yo y entonces se sentó en el fuego y empezó a ver cómo el fuego ardía, ¿no? Y hacía... Y de repente el tío hiló la idea de decir, joder, si el fuego es circular, claro, si tenemos una cadena que le sobran dos hidrógenos pero la juntamos, lo que tenemos es una cadena circular, luego el benzeno tiene que ser un hidrocarburo circular y lo descubrió. Y lo descubrió junto al fuego. ¿Por qué? Porque nuestra mente no para de buscar sentido a las cosas, está funcionando en el bus, en el baño, en la cama, estamos buscando sentido y significado a las cosas y entonces descubres, pero para descubrir tienes que estar abierto y para estar abierto tienes que amar. Pongo otro ejemplo, vas por la calle y de repente ¡pum! te pegan un collejón en la nuca y te tiran al suelo, te dan la vuelta y ¿qué? Chaval, estás muerto, tío. Tú no sabes de quién es esta nuca, la has liado. La primera respuesta es te vas a enterar segunda escena, vas por la calle, te pegan un collejón, te tiran, te levantas y es tu madre. ¿Y ahora qué? Mamá, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué significa eso? Que el afecto abre la razón. Que cuando tú amas buscas razones. Pero para entender hay que amar. Tienes que estar enamorado de aquello que estás intentando entender. Si no, entiendes algunas facetas, entiendes aquello que te genera utilidad. Mucho cientifismo utilitarista en el fondo, en mi campo os podría hablar de miles de ejemplos, pero uno mira la vida desde la posición y yo como científico miro la vida desde la posición en la que entiendo que soy. Y si amo la vida la voy a entender más. Es ley de vida. Estar enamorado, estar abierto, relacionarme profundamente. Cuando estoy en relación la genialidad surge. Entonces, el científico es alguien que ama el ser, está profundamente enamorado. En el fondo es un contemplativo de la vida. Está asombrado porque resulta que todo le resulta bello. Y cuando las cosas te resultan bellas y te atraen, tú vas detrás de ellas. Y ese es el camino a la vida. La libertad, a mi juicio, es buscar la belleza de la vida. Eso es ser libre. Encontrar algo bello y seguirlo. Este es uno de mis top. Charles Darwin. Me encanta. Hay grandeza en esta concepción de que la vida, sus diferentes facultades fue originalmente alentada por el creador en unas cuantas formas o una sola. Y mientras este planeta ha ido girando, se han desarrollado a partir de un comienzo tan sencillo infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. ¿Sabéis quién es el último ser que ha llegado al planeta? Animal. ¿El animal más evolucionado? Está sentado aquí. En general, todos. ¿Y cuál es el vegetal más evolucionado? Ese es más difícil, ¿verdad? Son las orquídeas porque tienen que inventarse a sí mismas para parecer el lomo de un insecto y ser polinizadas. Entonces, tienes miles de orquídeas porque también los insectos son lo más abundante en la red de la vida. Es para mí muy consolador pensar que este mundo, si lo dejamos, cada día es más bello. Si comparamos el mundo del terciario con el mundo del cuaternario en nuestra época, es mucho más rico, más bello, miles de flores diferentes. En los tiempos de las zicas, de las palmeras y los dinosaurios, el mundo era bastante más soso. Hoy tenemos, no tenemos claro, esto es una cosa interesante, tenemos entre 2 y 80 millones de especies. Dos conocidas, 10 probables hasta 80 posibles. Un día estaba yo en la selva chocoana con un amigo botánico y tenía unas plantas en su jardín y digo, qué bonito, ¿qué es esto? Y digo, no, no lo sé. Y digo, pues vaya botánico que eres. Y dice, no, ni yo ni nadie, son de ayer. Así estamos descubriendo la vida, la misma vida que por cierto estamos destruyendo todas las especies que no conocemos. Este mundo cada día es más bonito, ¿no? ¿No os parece un pensamiento alentador? Cada vez que gira el mundo es más bello, más especies, más riqueza. El mundo está hecho para acumular belleza y yo me siento atraído a conocerla, ¿no? Como Marie Curie. Escuchémosla. Formo parte de aquellos que han captado esa belleza especial de la investigación científica. Un sabio en su laboratorio es más que un técnico, se encuentra ante las leyes de la naturaleza que un niño ante un mundo de cuentos. El progreso científico no es como un mecanismo. Si hay algo de lo que me rodea que tenga fuerza vital es precisamente ese espíritu de aventura que parece inquebrantable y está ligado a la curiosidad. Esto es la ciencia, es una aventura, es la aventura de la belleza que te atrae. ¿Hacia dónde? Hacia el misterio. Estamos hechos para el misterio. La historia de las ciencias naturales es como la creación de unos ojos cada vez más perfectos de un cosmos en el que siempre queda algo por ver. Siempre queremos saber más en la ciencia, en la vida. A mí lo mismo, lo que nos inspira a los científicos es lo mismo que inspira a los poetas, a los escritores. Es el misterio de la vida. Es la belleza que intuimos. Como diría Shakespeare, es algo mucho más grande que cualquiera de nuestras filosofías. Lo que nos queda por descubrir, lo que nos queda por saber. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que puedes sospechar tu filosofía. Estamos hechos para buscar el misterio. Esa es la fuerza de la razón. Newton. Escuchémosle. No sé qué podré parecerle yo al mundo, pero tengo para mí que he sido un muchacho que juega en la orilla del mar, que se distrae de cuando en cuando al encontrar un guijarro más liso o una concha más bella de las habituales mientras el gran océano de la verdad se extiende ante mí aún sin descubrir. Esta es la pasión por el mundo. Lo tengo que descubrir. Es un mundo cada día más bello que me atrae. Da Vinci. En esto estaba cuando surgieron en mí dos cosas. Miel y deseo. Miedo por las amenazadoras, tinieblas y deseo por ver si dentro hubiera alguna cosa maravillosa. Estamos expectantes para ver qué cosas bellas hay en la vida. Eso es lo que nos mantiene creativos, vivos. Las maravillas descubiertas están en un segundo lugar con respecto a aquellas que aún esperan ser descubiertas. Lo que no conocemos nos rodea en todas las direcciones. Qué humillante es darse cuenta hoy nosotros sabiendo tan poco acerca del mundo y nosotros mismos vivimos en la infancia y la humanidad. Qué reocijo, qué desafío. No es sorprendente que entre los entusiasmados investigadores de lo desconocido el saludo sea ¿qué hay de nuevo? Bueno, ¿qué hay de nuevo, viejo? Ese era de Bugs Bunny. Bien. Y lo explica muy bien Einstein, ¿no? Estamos hechos de ese deseo de entender el misterio de la vida, de quiénes somos, qué es el mundo, qué hacemos aquí. Yo no digo que tengamos las respuestas. A mí no me interesa tanto tenerlas como desear buscarlas. El no parar de desear buscarlas va a ser lo que me tenga vivo, animoso, con ganas de ser, de encontrarme con la vida. La más bella y profunda emoción que podemos probar es el sentimiento del misterio. En él se encuentra la semilla de todo arte y ciencia verdadera. El hombre para el cual no resulta familiar el sentimiento de misterio que ha perdido la facultad de maravillarse o humillarse ante la creación es un hombre muerto o al menos ciego. Este es el como el secreto. Y todo esto ¿a dónde nos lleva a nosotros? Es que nada más misterioso que nosotros. O sea, ya no sólo por nuestra complejidad sino esto es del siglo IV antes de Cristo del coro de Antígona sino porque cómo es posible no sólo que hayamos llegado hasta aquí podríamos hablar de que somos matemáticamente improbables hasta un punto infinito casi se podría decir ¿no? Pero cuando tú comparas todo lo que hay hay algo especial que es como el vértice del significado ¿no? El vórtice del significado ¿no? Un físico es el medio que tienen los átomos para pensar en los átomos pero ¿cómo es que los átomos se han hecho conscientes? ¿Qué es esto? Esto es muy fuerte ¿no? Somos la partícula minúscula que exige significado a todo el universo yo me atrevo a decir poéticamente que no científicamente que si no estuviéramos en el universo el universo estaría como huérfano de alguien que dijera qué bello es le faltaría quien lo pudiera admirar ¿no? Entonces bueno ya vamos cerrando ¿qué es la razón? La razón es descubrir de qué estamos hechos es irnos descubriendo a nosotros en la experiencia con las cosas y someter lo que vamos descubriendo a la experiencia que vamos viviendo en el fondo es como ir creando la hipótesis de qué somos nosotros mismos ¿no? ¿y qué es la razón partíamos de esto? Apertura a la realidad capacidad de aceptar la realidad de afirmar en un único significado en una hipótesis convergente que soy y es importante que vuestra hipótesis personal sea convergente para que no seáis bipolares sobre todo y que sea positiva yo recuerdo había un había una revista que se llamaba año cero de ovnis y ufología y tal como cuarto milenio pero escrito ¿no? y entonces era apasionante ¿no? se llamaba Jiménez del Oso era un ufólogo español y tenía una editorial que decía cada vez somos más las personas convencidas de que el ser humano es una recombinación genética hecha por los extraterrestres para atestar si la vida inteligente es posible en un planeta habitable toma ya pedazo de hipótesis ¿verdad? somos una recombinación hecha por extraterrestres bueno es muy razonable en el sentido de que tiene un poder explicativo grande ¿no? tiene sus lagunas ¿no? y decir bueno y el tío que me hizo ¿quién le hizo? y será suficiente montar todo el pollo que ha montado solo por un experimento científico o sea que tenía sus lagunas pero este hombre estaba absolutamente convencido de que éramos eso un invento de los marcianos por eso hay ovnis porque vienen a haber quitado a la granja pero era una hipótesis muy interesante porque nos explicaba en su totalidad oye pues ya sé lo que soy etcétera ¿no? pues mira soy un bicho de granja bueno entonces vuestra hipótesis sobre quiénes sois será importante que sea global que lo afecte todo y que sea positiva y que esté abierta al misterio que no lo sepáis todo ya ¿no? para mí esa hipótesis como he contado en el ejemplo anterior se desvela a través del amor para mí es el comienzo de la hipótesis cosas de astrofísicos ¿no? cómo es posible que estemos aquí ¿no? porque no debíamos estar bien quien ha llegado al punto de no maravillarse ya por nada demuestra simplemente que ha perdido el arte de razonar y reflexionar y lo dice Max Planck digo porque no parezca un poeta ¿eh? los grandes científicos ¿de qué nos hablan? del poder del sentido del asombro como el inicio del conocimiento ¿no? de quedarnos alucinados incluso bueno pues de todo que el universo sea comprensible parece incomprensible y si juntamos esto con el sentido de nuestra intuición como lo de mi mujer cuando da el portazo mi hija ¿no? vale y todo esto ¿a dónde me lleva? ahora esto lo junto con mis experiencias yo os diré mi intuición mi intuición como científico si es que me puedo llamar así ¿eh? yo creo que aquí hay algo raro yo una vez le expliqué la formación del universo también a unos niños de 11 o 12 años y tal y todas las casualidades cósmicas que habían tenido que ocurrir para que estuviéramos aquí y entonces había un niño monísimo que era yo creo que era mexicano colombiano peruano y tal y estaba el hombre fascinado cuando le expliqué pues de dónde viene el oxígeno el aire el agua la formación de la tierra la relación entre la tierra y el sol tal y levantó la mano y me dijo entonces profesor lo que usted quiere decir es que este mundo es mágico ¿no? y digo lo has cazado tío ¿cómo se nota que los niños sois sabios? este mundo es mágico que no nos atrevemos a decirlo este mundo parece que es racional no este mundo es mágico aquí hay algo raro aquí está pasando algo en este mundo es demasiado bonito o sea entonces cuando está pasando algo a ver tampoco tampoco es que yo crea en el realismo mágico como García Márquez ¿no? pero entenderme aquí está pasando algo aquí hay cosas muy interesantes muy bonitas hay cosas que nos motivan hay que estar con los ojos abiertos para entender qué somos quiénes somos a ver si en lugar de solo ser un abogado que gana pasta y duerme y come a lo mejor tenemos vocación a lo mejor lo que hacemos tiene que ver con nuestra pasión con nuestro corazón con nuestro afecto incluso con la posibilidad de que yo esté llamado para hacer algo ¿no? esto es muy difícil de probar pero como intuición es muy interesante ¿y si todo convergiera? ¿y si las etapas de mi vida ahora que miro mi vida hacia atrás con 51 años y veo como convergen sigo pensando que esto es mágico la forma en la que conocí a mi mujer la forma en la que han sucedido las cosas aquí hay algo raro ¿eh? algo raro que tiene que ver con el amor eso es lo que yo puedo intuir lo que pasa es que no lo puedo poner en una forma más más expresa de hipótesis científica porque porque la ciencia llega hasta donde llega pero mi razón llega a intuir estas cosas que yo más que profesión de profesor tengo vocación a profesor que es algo sin entenderlo bien más grande de lo que hago para ganarme la vida y que en vez de empleo tengo destino estoy hecho para algo que no sé lo que es pero que intuyo que mi vida es descubrir el destino bueno que hay para mí esto es mi intuición como científica y es la misma hipótesis que se planteaba la filósofa española María Zambrano y hasta aquí puedo contar porque más allá de la intuición la razón no llega solo la fe ¿preguntas? ¿preguntas? hola buenas tardes yo soy una alumna de primero de ELU y quería preguntarle una cosa que a mí la ciencia siempre me ha interesado mucho pero a la vez hay una pregunta que siempre me he hecho y que se la quería plantear a usted como científico es usted nos habla de que estamos hechos de un infinito deseo de conocer y que poco a poco vamos perdiendo ese deseo que es una pena pero yo le pregunto si el mundo es mágico si hay parte que no entendemos ¿es necesario saberlo todo? ¿podemos llegar a conocer todo? tú sabes lo que necesitas conocer hoy tú sabes o sea quiero decir lo que te despierta curiosidad es lo que tiene que ver contigo hay mucho conocimiento que no te va a interesar pero tu corazón o sea el corazón es lo que mueve la razón el deseo ese lugar oculto y maravilloso que se desvela con el asombro te va a indicar el camino y eso es lo que quieres conocer sí pero usted cree que esa magia una vez que sabemos cómo funciona y de dónde viene se desvanece o no la magia no se pierde porque como decía Telar de Sardán esto es un mundo donde tenemos unos ojos cada vez mejores en un espacio donde siempre queda algo por ver es decir no hay un solo matemático que haya dicho ya he descubierto todas las matemáticas no quedan matemáticas por conocer si es que ¿quién era? Descartes podía ser el que decía daría todo lo que sé por la mitad de lo que me queda por conocer y digo joder nos ha fastidiado vaya esto es como cambiar un 600 por un Rolls y por una millonésima de lo que me queda por conocer es que lo que queda por conocer es mucho más solo conocemos 2 millones de 80 hablando de animales y plantas o sea por poner un ejemplo algún día a lo mejor las conocemos todas pero aún así nos quedará las preguntas fundamentales ¿y esto por qué? ¿y esto de dónde viene? ¿y esto qué tiene que ver conmigo? esas preguntas de ¿y yo cómo vivo? ¿y yo qué hago? ¿y qué tiene que ver esto? son un camino no necesariamente una respuesta cerrada hay otras que tendrán una respuesta cerrada pero incluso las de la respuesta cerrada te abrirán otras preguntas eso es lo que nos cuentan los científicos y por lo menos lo que yo he experimentado no no hay un no hay un fondo de pozo a la vista por lo menos de conocimiento y ni siquiera y vuelvo a decir pero hay como dos tipos el conocimiento que te pedirá tu corazón y el conocimiento sobre las cosas y el que te pida tu corazón se renovará en cada asombro y en cada paso que hagas donde haya algo que te llame la atención y tu razón vuelva a decir necesito integrarlo creo que no te he respondido muy bien pero pero no sé hacerlo mejor buenas soy Miguel Ángel antes de nada muchas gracias por la ponencia y cuando estaba empezando la ponencia había hablado sobre que el vaso cuando lo tira cae pero entonces mi pregunta es eso es una evidencia experimental o sea nosotros tiramos el vaso y muchas veces que cae y a partir de ahí inferimos y hacemos leyes para decir bueno este vaso cae pero si yo fuese tan escéptico de decir y si a lo mejor a la quinta vez el vaso ya no cae prueba claro pero yo me refiero o sea hasta qué punto la ciencia tiene que ser tiene que ser escéptica porque si fuésemos escépticos con todo no podríamos progresar entonces o sea yo creo que el escepticismo es una es un sano ejercicio de la razón ¿no? o sea quiere decir creer por creer es un no sé un fideísmo peligroso ¿no? es decir nosotros somos o sea nosotros creemos en los científicos como antes ¿no? la gente a veces se escandaliza cuando digo lo de la tabla periódica ¿no? pero joder ¿cómo no vas a creer? ¿no? o en mi mundo ¿cómo no vas a creer en el cambio climático? por Dios no ves lo que pasa o sea que de hecho los grandes debates de cambio climático son muy graciosos porque son entre creyentes e increyentes curiosamente creyentes en un hecho científico o no ¿no? entonces el escepticismo yo creo que siempre tiene un punto de salud ¿eh? volvamos al tema del cambio climático ¿podemos decir con seguridad que el cambio climático está sucediendo y es responsabilidad nuestra? con toda la seguridad de que nos dan las mejores herramientas actuales científicas ¿cuál es el punto de escepticismo? pues hay quien dice los científicos son unos mentirosos unos engañadores yo no lo creo porque cuando se juntan cuatro mil también hay sublíos políticos pero son las nuevas hipótesis ante las que el escepticismo cobra un sentido sano y si por ejemplo como he leído hace poco sucediera que la posición del sistema solar en la galaxia tiene incidencia en la formación de determinadas partículas de las nubes es decir como el sistema solar está rotando por la galaxia puede suceder que entremos en determinadas zonas donde hay unos haces de determinadas partículas que inciden más o menos en la retención de la humedad de las nubes lo cual podría generar una retención mayor o menor de los gases que tienen una reflectancia hacia abajo ¿no? claro esta hipótesis es tan desproporcionadamente grande podría ser como dice y si esto es poéticamente dicen los científicos que sostienen esto es como si la tierra fuera reflejo de la vía láctea ¿no? claro como esto no lo podemos verificar pero no lo puedo negar entonces la posibilidad de que mi ley sea superada por otras la tengo que mantener ahí la posibilidad y es más si no hubiera escepticismo no repetiríamos determinados experimentos donde hemos visto que hay un cierto engaño o sea el escepticismo es es una herramienta más de la razón otra cosa es ser escéptico por escéptico y no creer nunca nada mira si no crees nunca nada es que no vas a poder ni ser padre ¿no? porque no vas a creer ni en tu mujer ni en tus hijos o sea tienes que ser un tío razonable ¿qué significa razonable? que con las herramientas que con los datos que ves las cosas conjugan en un sentido y si hay algo que no te cuadra puedes ser escéptico o pues de personalidad pero el escepticismo es una herramienta más de algo más poderoso que es la razón que es la necesidad de que todo cuadre pero no es contra la razón por decirlo así o lo mismo ser escéptico en el terreno de la fe bueno partir de un sano escepticismo en la fe puede ser bueno porque te dices yo necesito verificar esto en mi claro si no como lo vas a vivir ¿no? y necesitas tu punto de escepticismo pero otra cosa es el escepticismo como negacionismo de cualquier cosa y hasta que esto no se pruebe definitivamente probarte definitivamente podemos seguir haciendo pruebas y tiene que llegar un momento donde dices tengo y ahí viene una palabra muy mentira que es la certeza o sea conozco también a mi mujer que sé que no me está engañando lo sé es que la conozco demasiado bien y dices asumo asumo esto y tengo esta certeza creciente además lo bonito de las certezas es que la certeza crece o sea tú apuestas por algo y con el tiempo se verifica se verifica y cada vez tienes más certeza en que es verdad la ley pero partir del escepticismo tiene su punto sano sobre todo cuando tú lo necesitas para verificar determinadas cosas no tengo nada en contra de eso otra cosa es el escepticismo como posición permanente y dominante porque eso ya no es el escepticismo puede llevar al cinismo o sea el esceptico permanente es un cínico es alguien que en el fondo no quiere hacer lo que le pide su corazón no sé si eso lo contesta ahí había una bueno yo soy Carlos de Primero de la Ego también y al igual que Carmen tenía una duda y que es la belleza cree usted que es algo que todos sentimos como igual o sea todos sentimos cosas parecidas gracias a Dios no porque todos os habríais casado con mi mujer no pero por ejemplo tú dices es igual a MC cuadrado tú me dices guau o sea hay gente que tiene más sensibilidad para MC cuadrado y otras para las jirafas y ese es tu don y esa es tu vocación ante que te sorprendes lo que está sacando es como el DNI de tu corazón tú te sorprendes ante algo pues es que ese algo tiene que ver contigo ¿por qué tiene que ver contigo? no lo sé por tu historia es que eres un misterio no lo sé ¿por qué mi mujer me asombró y me gustó tanto? pues hombre es súper razonable por supuesto pero ¿y por qué a otros no? porque a todos los demás le faltaba un tornillo tampoco me atrevo a decirlo ¿no? entonces esa es tu por eso digo que tenemos como una vocación y que tenemos nuestro puntillo diferente porque el guau tú puedes decir guau y es tan honesto como otro guau con otra cosa y a mi juicio eso es lo que de algún modo mi intuición es que porque tenemos distintas vocaciones porque se nos ha dado algo se nos ha puesto un corazón con matices diferentes que hace que tu camino aunque tengamos los dos que caminar tengamos pisadas diferentes entonces lo interesante es encontrar lo que a ti te hace guau lo que es universal es que a todos todos tenemos la capacidad de decir guau frente a determinadas cosas con más o menos intensidad eso sí es universal y hasta ahí puedo leer bueno buenas tardes yo soy Diego primero de todo muchas gracias por su ponencia y yo tenía dos preguntas si puede ser entonces la primera es hemos estado hablando toda la tarde de amor y conocimiento y la relación entre ellos entonces era preguntarle ¿qué cree usted qué es lo primero? si el amor o el conocimiento y en segundo lugar hemos estado hablando de todos los guau que provoca la ciencia y demás pero también quería preguntarle por esos guau negativos que a veces produce la ciencia esos asombros de cómo hemos sido capaces de hacer esto entonces también eso cómo lo ve usted o cómo lo integramos también en nuestra naturaleza gracias el amor va antes el amor va antes que el conocimiento o sea un niño si el niño no es querido no entiende y te lo explico como una paradoja yo a un niño pequeño de 5 años le puedo regalar una maqueta de tren y un trenecito y el tío puede empezar a jugar al tren eléctrico y le puede encantar o le puedo dar todas las piezas desmontadas para decirle mira aquí tienes las piezas y no te digo ni para qué es descúbrelo tú y el niño qué es lo que hace contar las piezas de un trenecito imagínate no tiene ni idea de qué hacer entonces tú para conocer necesitas una hipótesis y esa hipótesis tiene que ser una hipótesis unitaria por eso tiene tanta importancia la familia es decir si papá dice una cosa y mamá dice la contraria tú qué decides donde qué hago lo que me da la gana porque estás constantemente en una confrontación entonces un niño y ahora llegaremos a la edad adulta lo que necesita es una hipótesis unitaria en la que sentirse lo suficientemente protegido como para que su deseo de conocer aflore pero la falta de amor genera escepticismo si no me han querido es difícil que tú tengas amor y si no tienes amor no te enamoras ¿no? hombre siempre te puedes enamorar o sea que siempre la realidad tiene muchos atractivos pero cuando estás bien ordenado surge en ti el deseo de conocer cuando estás desordenado tienes miedo si hago lo que dice papá y mamá se enfada tal no sé qué entonces al final te conviertes en otra acepción de escéptico que es el que no quiere hacer nada vaya a ser qué entonces para mí lo fundamental es que el amor estimula como hemos visto en el caso de la colleja el deseo de conocimiento porque te aúna razón y corazón entonces la razón busca pero el corazón motiva por decirlo así el corazón es lo es lo que es lo que recibe como el atractivo lo que ama y sin amor sin pasión por el ser no hay conocimiento entonces primero va primero el amor sino el conocimiento es tremendamente limitado y la segunda pregunta tenía que ver sobre eso más que quiero decir que la ciencia cuando nos habla de cómo es el mundo hay como dos cosas ¿por qué existen maremotos? qué horror la gente se muere con maremotos parece que el mundo está maldito porque hay maremotos eso es una cosa y luego está por qué hemos hecho la segunda guerra mundial respecto a los maremotos gracias a que hay maremotos estamos vivos si no hubiera maremotos no habría tectónica de placas si no hubiera tectónica de placas la erosión hubiera generado en los últimos millones de años un aporte de sedimientos no renovados por la dinámica interna la geodinámica de la tierra y estaríamos todos bajo el mar y no hubiéramos surgido entonces incluso alguna cosa que es una catástrofe natural son elementos que han posibilitado la vida quiero decir que una cosa es el mal de la naturaleza pues curiosamente hasta esas cosas malas de la naturaleza son factores que nos han permitido vivir es una cosa importante yo cuando voy a Centroamérica digo ¿cuál es vuestra relación con los volcanes? me miran así con cara de digo pues daros cuenta que los volcanes le debéis vosotros y nosotros la vida si no estuvieran aquí los volcanes no estaríamos tal porque son los que mantienen otra la tierra a flote sin embargo con el ser humano pasa otra cosa o sea ¿cómo es posible que haya un tío como Hitler que ha montado el pollo que montó con los millones de víctimas y el sufrimiento? ahí también entramos eso es el misterio humano o sea ¿cómo es posible que el ser humano no se adhiera a su vocación? es decir el ser humano a mi juicio es alguien que descubre de qué está hecho el atractivo le lleva a reconocer la belleza la libertad le lleva a perseguir la belleza y eso es la vida buscar la belleza en todo y actuar en actuar como esa belleza te va conformando pero sin embargo y es ese cuando decíamos con el coro de Antígona de qué misterioso es el hombre es que puede renunciar a ello pues eso es tremendo o sea que nosotros eso que llamamos libertad y que puedes decidir renunciar a cuentan de Stalin que le encantaba las películas de Walt Disney y la música de Tchaikovsky y entonces entre crímenes y tal y no sé qué de vez en cuando se iba a ver una peli de Walt Disney y a llorar con el concierto número uno de Tchaikovsky pero sin que nadie le viera porque había que ser fuerte ¿no? esto es hacerle un nudo al corazón decir vamos a ver tío una cosa es ser fuerte y otra es estar matando y cuando el corazón te dice mira ya no aguanto más pegarte un chute de Tchaikovsky llorar y seguir matando le dices estás haciéndole un nudo al corazón no te has enterado de quién eres has impuesto tu ideología por encima de la realidad de tu corazón eso para mí es un misterio el ser humano ¿por qué somos libres? ¿por qué podemos traicionar a la búsqueda de la belleza? es un misterio otro más ¿cómo es posible? desde la ciencia no tengo una respuesta hay otras disciplinas que pueden intentártela dar pero yo estoy intentando sacar mi vena científica exclusiva hola soy Blanca de segundo de la ELU y quería preguntarle personalmente ¿cree que el amor es la única medicina que puede salvarnos de la pérdida del asombro? buena pregunta yo creo que el asombro es bastante autónomo a ver me explico y vuelvo a mis animales no sé si habéis estado en algún zoológico últimamente pero hay dos animales en los zoológicos que me dan mucha pena que son los manatíes y los hipopótamos ambos tienen la capacidad de estar 30 minutos bajo el agua y en España hace mucho calor aquí creo que no tenemos manatíes el manatíes es una foca preciosa de río amazónica que va cogiendo hierba con unos mofletes muy bonitos y el hipopótamo pues es un bicharraco grande y ese sí lo tenemos entonces aquí hace 40 grados en verano y que es lo que hace el hipopótamo en el zoo de Madrid pues intenta pasar todo el día bajo el agua porque fuera se asa y lo mismo hace en África pero en África los ríos africanos discurren y entonces el agua siempre pasa entonces el agua el hipopótamo pasa el 95% de su vida dentro del agua lo cual quiere decir que defeca dentro del agua en líneas generales el hipopótamo en el zoo con perdón viven un agua de mierda literal porque defeca más rápido de lo que la pueden limpiar con lo cual después de cada dos días y tal es un agua pues muy asquerosa y ahí está el hipopótamo sumergido en su agua de mierda pero cada 20 minutos tiene que respirar y entonces hay veces que el hipopótamo saca las narices y si en ese momento pasa un niño comiendo cacahuetes y el hipopótamo no lo huele ¿qué hace? abre la boca bueno abre la boca pero en el agua no el niño no está en el agua el niño está en la verja tú eres un hipopótamo y ves algo que te atrae ¿qué haces? sales del agua entonces te puede pasar en la vida que tú estés en un fango de cieno horrible con un montón de situaciones en la vida de mierda con perdón de la expresión ¿no? y no puedas amar pero de repente pasa alguien con aroma a cacahuete justo en el momento que tú sacas la nariz del fango por la circunstancia que sea y entonces tu corazón todavía te puede sacar fuera del agua entonces necesitas permanentemente amar amar es fantástico amar es ser consciente de que el agua está sucia hay que cambiarla pero muchas veces nosotros somos personas que vivimos enfangadas en algo que nos parece natural como al hipopótamo que ha nacido en el zoo le parece natural que el agua sea marrón pero suceden cosas en la vida que te sacan del agua marrón y la ves desde fuera entonces hay personas que tienen la suerte en la vida de que están enfrascadas en un sitio cenagoso pero por una circunstancia de su vida algo les hace poner la nariz fuera lo suficiente como para percibir lo que por ejemplo autores como Wendell Berry dirían es la gracia de la vida las cosas bellas es el misterio encantador que tiene la vida y en esa circunstancia tú ves algo maravilloso y a lo mejor todavía tienes un corazón o precisamente porque contrastas el cacahuete con la ciénaga que vas y sales y entonces aprendes eso es muy bonito porque eso es la creo yo que es muy difícil perder absolutamente la capacidad de oler cacahuetes en la vida y muchas veces sucede gente ojalá fuera para todos pero a lo mejor le sucede a todos vuelvo a decir eso me sobrepasa pero yo sigo creyendo que los cacahuetes existen y que a veces la gente los huele y deja atrás lo que no podía ver porque estaba adentro y lo ve si amas eres más consciente pero si no amas probablemente tu corazón siga teniendo algún resorte para identificar porque es lo constitutivo tuyo creo que aunque estés fuera del circuito del amor no estás fuera del de la esperanza sí buenas tardes yo soy Abraham de segundo de la ELO y quería preguntarle porque a lo largo de la ponencia hemos visto que el asombro es lo que nos vitaliza que esa aspiración al misterio es lo que nos mueve y nos incentiva a buscar y a sacar conclusiones entonces a mí se me venía la pregunta de deberíamos tener miedo de descubrir todo de conocer todo porque a mí realmente es una sensación que tengo muchas veces de que me da miedo que algún día podamos saber todo porque en el momento que sepamos todo a lo mejor deja de existir ese algo que nos mueve si quieres saberlo todo por favor haz el doctorado conmigo o sea entra en una biblioteca que tenga 10 pisos y mira a ver si puedes con todo o sea quiero decir que saberlo todo es muy complicado y sobre todo porque ese todo se extiende infinitamente hasta la fecha hasta la fecha lo que sabemos es que sabemos muy poco y o sea yo entiendo que puede haber un cierto agobio existencial en el sentido de ya lo controlo todo ¿no? creo que precisamente lo que te permite respirar aire limpio es el misterio es decir el hipopótamo se ahoga porque no tiene aire y el cacahuete es un hecho inesperado y lo que te salva es un imprevisto entonces cuando todo lo tienes previsto es muy difícil que algo te rescate de la ciénaga ¿no? pero la realidad es infinita en el sentido de que está llena de imprevistos de cosas que nunca se te ocurrirán que te pasarán y que cambiarán tu vida en pequeña medida en gran medida mi posición ante eso es decir bendito sea Dios que hay imprevistos ¿eh? porque creo que son para mí es como un símbolo de esperanza es mi intuición con todo lo que veo o sea si el mundo cada día es más bello supongo que un imprevisto tendrá algo de bueno esa es mi intuición y con esa certeza creciente voy caminando en la vida ¿no? pero ni lo voy a saber todo ni aunque lo supiera todo se excluye la posibilidad de que pase lo impensable y lo impensable te cambie hacia lo que tú tienes que ser eso tú no vas a controlar lo que pase gracias a Dios muchas gracias por su ponencia y por las respuestas que está dando bueno estoy totalmente de acuerdo que creo que lo más maravilloso que tiene el mundo es precisamente que estamos aquí para poder pensarlo y pensar lo bello entonces en ese sentido me gustaría preguntarle en un momento de reivindicaciones ecologistas si en el centro de todo este movimiento por el planeta hay más una voluntad del propio ser humano de no perder la belleza de la biodiversidad por ejemplo quiero decir si no existiéramos nosotros o el planeta siempre ha ido perdiendo especies y ha ido y ha ido modificándose y en algún momento se tocará con el sol y desaparecerá entonces si hay una voluntad de nuevo antropocéntrica en estas reivindicaciones y si es en ese caso por las poblaciones que están más en riesgo los migrantes ecológicos o ambientales o por este deseo de no perder la belleza una pregunta lo primero el mundo no está para pensarlo está para descubrirlo es diferente está para descubrirlo y luego si lo descubrimos y pensamos igual conjeturamos algo pero lo fundamental es descubrirlo yo que he trabajado en el movimiento ecologista 20 años he percibido muchas cosas muchas ideologías básicamente me hace gracia porque la mitad de mis alumnos son del PACMA de estos animalistas y tal ese es mi mundo ideológicamente si pudieran quemarían a Rajoy y entonces el mundo ecologista tiene un porcentaje alto de personas que siguiendo una cierta tradición europea basada en mayo del 68 y en los verdes etc pues identifica la conservación de la naturaleza con el anticapitalismo eso es una corriente entre cientos que hay pero cuando tú rascas en el corazón de cualquiera y digo cualquiera porque cuando nos juntamos en el mundo de la conservación estamos gente desde la derecha hasta gente de Rivatasuna y nos juntamos todos eso es uno de los pocos ámbitos donde nos importa un bledo la política creo que lo que nos mueve a todos es un profundo amor por la realidad eso es lo que nos mueve a todos independientemente de que yo profese una fe tenga unos valores políticos y otro tenga los contrarios incluso los opuestos a los míos lo que he percibido en todas las personas que se dejan su tiempo en intentar cuidar el planeta es que han tenido una experiencia positiva de belleza y desde su marco ideológico intentan encajar su experiencia para dar una respuesta los marxistas no tienen un patrón no hay no hay San Carlos Marx o San Carlos no sé qué patrón de los marxistas en la religión católica los cristianos sí tienen un patrón que es San Francisco de Asís los ecologistas los ingenieros de monte y los animales yo me considero triplemente privilegiado tenemos patrón que es San Francisco a diferencia entonces ¿de qué estamos hablando? de que cuando nos dedicamos a la conservación de la naturaleza es verdad que se puede mezclar con ideologías es como entiendo que las reivindicaciones justas que pueden tener las mujeres que también de repente para ser feminista hay que ser anticapitalista y tal ya me lo están manipulando para ser ecologista o para ser conservacionista o para amar la naturaleza tienes que ser del pagma o no pero para mí lo importante es el corazón de las personas y en eso yo siempre he percibido que las personas que yo me acuerdo de la fundación Guiapetus son los que han conseguido reincorporar el quebrantahuesos en la sierra de Cazorla se extinguió en los años 80 y ahora hay unas 10 parejas volando estos tíos se tendrían que levantar a las 4 de la mañana para vigilar los nidos a 15 bajo cero en una silla 12 horas a mí me da igual a quien vote tú te pasas 12 horas a 15 bajo cero en una silla vigilando que nadie vaya a robar los huevos al quebrantahuesos si has percibido algo importante en la vida o sea no es sustituible por un funcionario eso no lo haces si no estás enamorado del vuelo del quebrantahuesos entonces que luego ideológicamente somos diferentes genial hasta enriquecedor pero lo interesante es que nuestro corazón está apuntando a la belleza independientemente de nuestros valores filosóficos políticos éticos no sé si responde o no pero eso es como yo percibo a la gente de mi mundo hola me llamo Luisa y a ver ya que ha surgido un poco este tema usted ha dicho que bueno con una cita que cada vez que gira el mundo es más bello y yo sí que percibo mucha belleza y entiendo que los esfuerzos conservacionistas es de gente que ha sabido ver la belleza del mundo y de la naturaleza pero ¿cómo gestiona usted la contradicción de que a la vez haya belleza y a la vez haya destrucción? porque entiendo bueno destrucción me refiero a que no se conserven espacios naturales porque usted ha dicho que ha estado en muchos lugares y por tanto tiene bastante más experiencia en hay hay dos vectores la riqueza y la pobreza esta es una pregunta más técnica pero antes de respondértela me traslado 18 siglos atrás Éfeso hay un tal San Pablo que escribe cartas a los efesios y de hecho vive en Éfeso ¿verdad? ¿qué hacía San Pablo en Éfeso? o sea ¿qué era Éfeso para que San Pablo se fuera para allá? verá probablemente la ciudad más importante del Mediterráneo Oriental en Roma por un lado y luego Alejandría en el sur y Éfeso de hecho tenía la segunda biblioteca más importante si buscáis Éfeso en Google veréis unas ruinas entonces ¿qué ha pasado en Éfeso para que ahora sean unas ruinas? pues Éfeso era una bahía que estaba retranqueada unos 4 o 5 kilómetros en la línea de costa como la bahía de San Francisco cuando empezó a crecer la población hubo más demandas los bosques de la cuenca del río Caistro se deforestaron al deforestarse entró la ganadería posteriormente la agricultura los suelos se erosionaron colmataron la bahía y la bahía se cerró hasta el nivel de playa con lo cual ahora Éfeso está retranqueado 5 kilómetros desde el nivel de la playa pero sin bahía entonces Éfeso que era el gran puerto se quedó sin puerto esto es interesante porque esto es la destrucción de una ciudad de una civilización Éfeso se abandona en el siglo 3 después de Cristo por una catástrofe lenta ecológica durante 5 o 6 siglos Éfeso colmata su bahía y esto en términos económicos es lo que se llama perder el capital natural la naturaleza en términos económicos como si tú tienes una fábrica y tienes una gotera y está estropeando el telar tapas el tejado porque si no con el tiempo se rompe el telar y dejas de producir desde una perspectiva el capital natural del planeta se está perdiendo a pasos agigantados y desde una perspectiva económica que es a lo que yo me dedico no tenemos todavía sistemas contables adecuados para definir las pérdidas de capital natural y poderlas compensar con las ganancias de capital humano con el PIB etcétera entonces tenemos un problema de que no sabemos medir adecuadamente y contabilizar en nuestros sistemas la naturaleza eso por un lado entonces la perdemos en primer lugar por ignorancia segundo dos otros vectores importantes la riqueza tú tienes grandes compañías sojeras que entran en Paraguay en Argentina en Brasil deforestan millones de kilómetros cuadrados meten soja transgénica se pierde todo pero eso genera más riqueza que la opuesta y luego tienes a la otra pobreza a la que yo me dedico a la otra versión que es qué pasa cuando la destrucción no la hacen los ricos sino la hacen las pobres que es lo que pasa en Centroamérica en las áreas de montaña donde los pobres tienen que subsistir y cada vez entran más y más y más en lo que se llama la frontera agrícola y van destrozando para vivir son dinámicas de destrucción entonces tenemos ahora mismo unas dinámicas de destrucción que no somos capaces de parar y hay que pararlas y hay que revertirlas y no basta solo con respetar a las protegidas tenemos que encontrar fórmulas políticas económicas éticas eso o sea la conservación es un juego muy complejo ya se me ha olvidado hasta tu pregunta pero pero es un es un juego precioso que en el cual hay que encontrarlo un espacio que todavía no no lo hemos definido adecuadamente como sociedad se me ha olvidado tu pregunta ya si porfa a ver si soy capaz de decir algo coherente ¿cómo gestiona usted esa contradicción entre pues estos dos valores porque una cosa es buena y otra mala? yo aspiro a la belleza y me encuentro constantemente hace unos años estaba en Perú estaba visitando un bosque nublado que es el que capta la lluvia y tal igual de las 200.000 hectáreas originales que había en 1950 quedaban 4.000 y cuando yo llegué a ver las 4.000 estaban ardiendo pero no solo estaban ardiendo las hectáreas sino que estaba ardiendo los aparatos anemómetros todo el instrumental científico que teníamos para medir el bosque que quedaba y ahí estaban los campesinos viéndolo arder y ¡ay don Pablo! si sabíamos que está usted aquí no lo quemamos pero hay que meter la vaca que si no el niño no tiene leche entonces hay una tensión muy grande que está como bueno está vinculada con la injusticia con la pobreza con la desigualdad con el desconocimiento entonces ¿cómo gestionas esto? yo tengo el deseo de que el mundo sea bello yo tengo el deseo de adherirme a la belleza del mundo y a que cada día que pase el mundo siga siendo más bello porque eso me parece humano pero al mismo tiempo un sentimiento profundo de compasión de decir Dios santo esta gente que mal lo está pasando y ahí es donde viene la ciencia aplicada de política de economía de cómo encontramos fórmulas pero por ir a lo técnico las fórmulas de hacer política a mi juicio son sencillas uno puede hacer política con dos herramientas el palo y la zanahoria si haces esto te zumbo si haces esto te pago te recompenso cuando haces las cosas bien te castigo cuando haces las cosas mal así en grandes líneas las políticas se hacen con planes y programas de te ayudo para que hagas esto con leyes de te castigo si haces esto nosotros somos muy cumplidores de las leyes en Europa ¿por qué? a mi juicio entre otras cosas aparte de nuestra cultura tenemos mucho que perder si tú le prendes fuego al bosque vas a la cárcel si estás en Nicaragua y hoy es un tío que está con la motosierra cortando una caoba que está prohibida y te acercas y resulta que tiene un rifle de asalto más grande que el tuyo y le dices perdone esto está prohibido por la ley y le dice mira mi hijo está sin comer o corto o no sé qué pues tú vas y dices pues cortamos juntos porque el coste de oportunidad es diferente entonces nuestras políticas de conservación de la naturaleza están muy basadas las europeas independientemente de que tengamos grandes programas de subvenciones están basadas en el no te dejo hacer es una cosa por ejemplo nosotros hemos repoblado en España un millón de hectáreas de agricultura a bosque y luego hemos sacado una ley impidiendo la reversión es decir hemos hecho lo que sería una expropiación encubierta del uso agrario ¿cuántas personas se han quejado? cero ni una sola no haya problema porque todo el mundo se le ha dado un dinero para jubilación y sin problemas entonces aquí te funciona bien prohibir cosas en mis países pobres yo no puedo las legislaciones no sirven para nada yo lo que necesito hacer son programas de incentivos programas por ejemplo de en Bolivia un caso muy interesante de como una cuenca que se quedaba sin agua por deforestación ganadera vemos como la gente podría ganar lo mismo y le ayudamos a hacer una cooperativa apícola con lo cual las abejas en lugar de tener ganadería de vacas tienes ganadería de abejas lo cual regenera mucho más rápido el bosque y el coste de oportunidad sigue siendo el mismo pues es una es una fórmula de hacer una política propositiva o positiva donde la gente viva mejor cuidando que sin cuidar pero eso ya es un terreno digamos menos metafísico eso ya es la creatividad de la ciencia concreta de vaya marrón que tengo como lo soluciono pero en última instancia prima el deseo de que el mundo sea bello de que los niños sigan felices de que los niños no beban agua envenenada de que los niños estén sanos de que la naturaleza esté sana de que como la foto esa del padre con el niño siga prevaleciendo la belleza de las cosas naturales y humanas eso me mueve y otra cosa ya es toda la herramienta el herramientaje político, técnico, jurídico ético, económico que tienes que combinar bueno ya ha sacado el tiempo de preguntas muchísimas gracias por este ratito y estoy segura de que nos va a ayudar mucho para profundizar este fin de semana y un fuerte aplauso por favor y un fuerte aplauso y un fuerte aplauso